Hola a todos, en este vídeo quiero hablaros de unos iluminadores de colores raros que he comprado en Aliexpress, así que si os interesa, quedaos a ver el vídeo. Ya sabéis que me encantan los iluminadores, es uno de mis productos fetiche al lado de los labiales y bueno pues cuando vi estos iluminadores que, bueno no hace falta que os lo diga, estos son clones de los de Jeffree Star, pues cuando vi que los tenían en Aliexpress dije me los voy a comprar porque me parecían super curiosos y tenía ganas de probarlos. Salieron, me parecieron super caros porque salieron que costaba cada uno 10$ y dije bueno pues para 10$ no los compro, está clarísimo porque son carísimos. Y entonces bueno pues ya luego se fueron bajando el precio, siempre pasa eso en Aliexpress y ya encontré también a un vendedor que aparte tenía todos los colores que tienen estos iluminadores. Entonces pues dije voy a comprarlo, entonces le compré 4 iluminadores, con tan mala suerte que el señor seguramente no tenía 2 de ellos en stock y me mandó solo 2, entonces cuando me llegaron solo 2 le tuve que abrir una disputa, tuve que hablar con él, bueno un lío y la verdad es que bueno al final he conseguido que me volviera el dinero pero me he quedado sin 2 de ellos. Cuando los he probado pues ya os puedo adelantar que no me, que hasta me alegro de que no me haya mandado los 4 porque bueno pues una de las gracias que tenían es esos colores raros, personalmente para mi ya os avanzo que no merecen la pena. El primero del que os voy a hablar es el Peach Goodness que es un color marrón, marrón, rosado, en las fotos parecía mucho más rosado, en las fotos del vendedor parecía muchísimo más rosado y eso fue lo que me animó a comprarlo porque tenía como ese toque rosado, era como más bien un rosado amarronado y en este caso es un marrón prácticamente marrón, o sea totalmente marrón. Entonces bueno la verdad es que cuando me llegó dije yo esto no lo voy a poder aplicar porque soy totalmente blanca, entonces bueno pues me asustó un poquillo. Gracias por ver el video. Aporta muchísima luz pero no queda totalmente escandaloso. Si que es verdad que si aplicas mucha cantidad, yo os lo he enseñado a grosso modo, si que se nota y la verdad es que el efecto no me gusta, o sea yo que tengo el iluminador arco iris y que personalmente le he llevado por la calle y ya dije que a mi me gusta y me gustan cosas llamativas, el toque de iluminador que se nota ahí como una franja porque claro, a no ser que esto supongo que estaría orientado más a pieles más oscuras, que es verdad que yo me he metido en un lío porque este seguramente es para pieles más oscuras, pero personalmente este no lo recomiendo para pieles más oscuras porque es que se nota como la franja no de luz sino del toque como marrón, así que no me ha gustado. El Min Condition es un color verde, entonces este es el que más me ha llamado la atención junto a uno que no me he mandado, que era el que era de color lavanda, dije yo quiero probar un iluminador verde. ¡Gracias por ver el video! Y como veis he aplicado pues se nota el toque verde y la verdad es que sobre todo cuando lo aplicas a muy fuerte, a muy grueso modo, entonces tampoco me gusta mucho el efecto que deja porque es como que si lo aplicas sobre un colorete que da ahí el toque verde, entonces no entiendo muy bien, no me ha gustado tampoco, o sea, y el iluminador arco iris ya digo que se nota, pero es que es diferente, como que se integra más con la piel. En este caso si aplicas bastante cantidad se queda muy verde y no me gusta el efecto que deja. Aplicando poca cantidad de los dos colores queda una iluminación muy bonita, pero entonces no tiene ninguna gracia que el iluminador sea verde o sea azul marino, porque si tú lo que notas es como, yo creía que sería como un destello, como un halo, como un velo, ¿vale? Pero si aplicas mucha cantidad el toque verde es demasiado y si aplicas poca cantidad es como un efecto plateado normal y corriente, con lo cual pues bueno, personalmente no lo recomendaría porque para eso te vale cualquier otro iluminador. Otras cosas es que son muchísimo más pequeños que los originales, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque sé que el original es muchísimo más grande que una palma y este es más pequeñito. Este tiene, no sé cuántos tienen los originales, pero este dice que tiene 15 gramos, me parece que no tiene 15 gramos, seguramente tenga menos. Así que la verdad es que ha sido también una experiencia, pues a ver, no mala, porque los iluminadores son cremosos, son pigmentados, se difuminan bien, pero la gracia que tenían para mí, aparte del packaging que es precioso, pues la gracia que tenían para mí que era ese toquecillo de color, cuando aplicas mucho se pasa y cuando no, pues es un iluminador normal y corriente. Sí que es verdad que es un iluminador muy bonito en el sentido de que ilumina mogollón, te da muchísima luz y yo, a mí como me gustan los iluminadores potentes, ya digo que los he llevado por la calle todos y que los sigo usando y me parece bien, por el precio no es tan mal, el toquecillo ese de colores me parece un poco decepcionante porque no es tan llevable como esperaba. Pues este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros a mi canal que me hace muchísima ilusión y me anima a seguir subiendo vídeos. Si tenéis alguna duda o algún comentario, alguna idea de algún vídeo que queréis ver en el canal, dejádmela abajo o también estoy en las redes sociales, podéis buscar las direcciones en la cajita de información. Nos vemos en el próximo vídeo, sed muy felices. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!